Señoras y señores, simplemente así, ya estamos aquí, esto es Zongo, somos nosotros, los responsores del fútbol. Nos volcamos pa' cantar, esto es la duro, a este ritmo sin igual. Que se llama Zongo, que bueno está eso, no te metas con mi Zongo, no te metas con mi Zongo, no te metas con mi Zongo, si la locura de nosotros es la de nosotros, no te metas con mi Zongo. Que la música cubana, le entregamos el corazón, no te metas con mi Zongo, no te metas con mi Zongo, no te metas con mi Zongo, no te metas con mi Zongo. En el 70 nacido y el mundo entero lo baila, no te metas con mi Zongo, soy fruto de esta cosecha, traigo el toque femenino, prueba de divino. Si me tiran con bala, con música te respondo, no te metas con mi Zongo, soy de la nueva generación, mira, y en el aire la comando. Que la traigo de un solar sencillo para bailar, no te metas con mi Zongo, no te metas con mi Zongo, no te metas con mi Zongo. Que te lleva, que te lleva, que te lleva, que te lleva, que te lleva. Que te lleva, que te lleva, que te lleva, que te lleva. Que te lleva, que te lleva, representando la nueva generación de músicos cubanos. Michael, aquí todo está happy, esto va para mí.